... 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 sensacional, bueno, Mario González vamos con bicicleta normal, no sé si ya tenía algún problema Un bici normal, ¿eh? Un bici de carretera Que da un pelo, ¿eh? Un recorrido revirado, ¿eh? En el tramo final, aunque Ya no, pero Pues por los pelos, ¿eh? Aquí Jeff, el equipo este, aquí Jeff O Jesús Izquerra Está el equipo Ethics, pero no está el equipo Megafarma Curiosamente sí que está el equipo Belkin y el Rabobank Aunque bueno, cuando se llamaba Rabobank Era filial, o no, y ahora Debe ser que no lo es, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la organización de la Vuelta de Dulce Que no pagaba el alojamiento de los equipos Y eso ha sido también uno de los obstáculos Para que no participe el equipo Burgos Simón Gués que no está mal, ¿eh? Fenomenal el tiempo también de Simón Gués que Segundo, tercero, cuarto, cuarto Simón Gués que Cuarta posición para el animal Del equipo Díaz Simón Muy buena la clonaca, ¿no? Por eso se pongan a ver que ya pasamos años En el criterio internacional Y que ahí lo tenemos, ¿eh? A Segundo, Dios que también es a primera posición De la clasificación Mario González El Active Jet Los equipos continentales, como decíamos Vamos a ver aquí Y bueno, a ver si Conovalovas sale Tenemos oportunidad de verle y cronometrarle a Conovalovas Importantísimo Mario González Active Jet Los equipos de la tercera división continental Bueno, hablábamos también del filial del Omega Pharma El equipo Jetix Que es una marca de productos, ¿no? Y de bebidas energéticas Que también es copatrocinadora Del equipo de la Fundación Contador Bueno, llega Andy States No está mal Y a la espera de Conovalovas A ver si nos lo enseñan Y si no, bueno, pues espero que haya Cobertura específica Con imágenes de De Rally Wings, ¿no? Tenemos a Mario González Bueno, pues gozando ahí el Active Jet, ¿no? Marca, bueno, pues de productos para la informática Ratones, productos de limpieza Regletas También bombillas Tóner para las impresoras Patrocinando a este equipo Lo cual no está mal A lo que sea la inversión en ciclismo Los tenemos, ¿eh? Dándose ver Y aquí todos Entramos de esa tercera división Con Izquerra Con Mario González Los españoles Bar de Klerk Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal la prestación de... De él, ¿eh? Fenomenal Seguimos con Mario González Uf, pues yo creo que no vamos a ver, ¿eh? No vamos a ver a Kono Balobas El año 94, ¿eh? Mario González El ciclista, por lo tanto, muy prometedor Y bueno, Rubén Plaza No va a hacer un buen tiempo Para ser un especialista Me confundiré este Mario González Del año 94 Con otro Mario González Que no ha llegado todavía a profesionales Que fue el campeón de España De cadetes Hace unas temporadas Ahora volvemos González, que es del año 92 Porque hay otros Mario González Del año 94 Él es el vigente campeón de España Su 23 Ahora ya, bueno Podría seguir disputando ese campeonato Tanto por edad Por equipo Vale estar en un equipo continental Pero no por edad Porque ya siendo del año 92 Ya cumple Bueno, sí, sí, sí Puede seguir, perdón Es del año 92 Sigue siendo su 23 Para ese campeonato de España Pero compitiendo ya con el equipo Serían los del 91 ya Los que no pueden Con 23 años Pero sí los del 92 Y bueno, seguimos a la espera Del tiempo de Konobalovas Y Bradley Wiggins Ahora seguimos viendo Mario González También está De izquierda Mario González Un chaval de una grandísima calidad Ya la espera Marzinski Sensacionales Que de vista Que bien va acoplado Ahí en su bici Marzinski En grandes carreras Ya demostrando su calidad Bueno, Cristian Depósito Fue campeón de España De cadetes En crono Y por supuesto Ya todos bienvenidos Y buenas tardes En el final de la carrera Y vamos a ponernos Hopland Y con los buenos Y con el equipo Tomando la salida Y con los buenos No, Cristian Espósito Como decía Por ese tema Es un apellido Pero aquí está Un chaval de una grandísima calidad Mario González Lo mismo que Jesús de Izquerra Por lo que también recuerdo Ha estado con la selección española En algún campeonato También cántabro Y que está también En este Aldejet Bueno, pues aquí tenemos Bradley Wiggins Salida ya para El ganador del Tour El campeón olímpico En pista En ruta Se supone que tendrá que estar Bien motivado Para una etapa Como la de hoy Es Izquerra Que ya sí que cumple 24 En noviembre Ha cumplido 23 Pero ya se cuenta En la licencia Como 24 años Y tras dos años En el filial del Trek En el Leopard Trek Después de haber estado Como decíamos Con España En algún gran campeonato Este año Ha recalado Ahí en el En el Active Jet Junto a su paisano Mario González Bueno Rodando desde luego Fenomenal Bradley Wiggins Vamos a esperar Su registro Le han ido allanando El camino Dicho eso Bueno Sus compañeros Aquí hay pocas referencias Que dar En una prueba como esta Se va a topa Aymar Zubel Ya también En su momento Una etapa como la de hoy Se le daría muy bien Y La salida de Aymar Y en este bloque Nos esperaría por lo tanto Medgret Luxenko El campeón del mundo Sub-23 En Holanda Hace dos temporadas De Boucher Y Yoriz Aguirre Que cerraría La participación Del equipo Del último bloque Y el penúltimo del Movistar Vemos esta carrera Que pertenece Al UCI Europa Tour Abierta al UCI Pro Tour Equipos UCI Pro Tour Equipos Continental Profesionales Y equipos Continentales UCI O sea lo que sería Tercerca división Y también selecciones nacionales Van Melsen No está mal No está mal El ciclista del equipo Wanty Un equipo al que solemos ver En las clásicas De Centro Europa No en las grandes O bueno a lo mejor En alguna de las grandes A las que está invitado Sí que se dejan ver En las escapadas Dos minutos ahora mismo Para Bradley Wiggins Por lo tanto Ha salido Luka Medgec Del Giant Del antiguo equipo Bueno del equipo Ahora de Marcel Kittel Aquí está Luka Medgec El Belkin Que ha pasado a llevar Bicis Bianchi El Aquí está Wiggins Y el equipo Se llamaba Argo Shimano Y antes otros patrocinadores Que ha pasado a llevar Las bicis Yang Que tantos años Ha llevado El equipo Rabobank Ahora Belkin Aquí está Konovalovas Decíamos Podría hacer un buen tiempo Pero no, no lo va a hacer Ignatas Konovalovas Con victorias prestigiosas En pruebas contrarlo También bueno Con el mayor de Eso es tener ya menos O menos nivel Ser campeón nacional Ignatas Konovalovas El lituano En diciembre cumplió 27 años Estuvo en el 2011 Y 2012 Es verdad En el Movistar Luego ya en el MTM Anteriormente en el Cervelo En el Credita Agricol Nombre de una planta espectacular Rodador por excelencia Muchísimos títulos Nacionales Hoy en su país Konovalovas Coleccionista De esas victorias En su país Y Bradley Wiggins 3 minutos y medio Para él Lutsenko Es el que veíamos salir El campeón del mundo De Boucher Eiz Aguirre John Izaguirre El Movistar Aquí que ha traído A John Izaguirre Y su formación Valverde Moreno Que ha hecho antes Un buen tiempo Plaza Errada De las parejas De hermanos Que tiene el Movistar Han traído A uno de cada pareja A José Errada Y a John Izaguirre 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 Uy caída Ha sido Lutsenko Lutsenko Cuidado Se ha resbalado ahí El campeón del mundo Su-23 Hace unos años Pero recordamos De línea Y está el mecánico Vitoriano Este chaval Y ahora perdona Que se me ha ido el nombre Le recuerdo yo Hasta de cuando estaba Con la selección española Preolímpica Ahí De Barcelona 92 Ya estaba de mecánico Con ellos Cuando vivían En la residencia Blumen Los hermanos Galdeano Clavero David Plaza Unos cuantos más O al mayor De los Galdeano Bueno Valvilsen 8'56 No está mal Su tiempo Y como decía El Movistar Que ha traído De sus parejas De hermanos De los Izaguirre Y de los Errada A uno de cada una A José Errada Y a John Izaguirre Ahí lo vemos Izaguirre que es el menor En cambio De los Errada Han traído al mayor Bueno pues Ese buzo Que yo no sé Si va a tener Más uso ya Pasará al baúl De los recuerdos Se lo regalará Alguien El nivel Que fue ganador De etapa En el Giro Italia El menor De la saga Grandísimos triunfos Aquel año Del Giro Del equipo Euskaltel Que brillaron En la etapa De media montaña En un ataque Una escapada Para él Y luego también En las etapas De alta montaña Bueno Bradley Wiggins Seis minutos Lleva ahora mismo Va a llegar Antonio Piedra Como decíamos Hace unos años Ganador En los lagos De Covadonga Ahora en el Caja Rural Un momento también En el equipo Andalucía Algunos de los De equipo Andalucía De los mejores Que hubo en aquel Por desgracia desaparecido Equipo Andalucía Que ahora están Por ejemplo Bueno pues uno Que está en el Movistar Y le hemos visto Sprintar Aunque no le han traído aquí A Lobato Que luego estuvo En el Euskaltel Y en el Euskadi Está Pablo Lechuga Miguel Mínguez Que ha venido Del equipo Euskaltel No confundir Una vez que se separó La fundación De Miguel Madariaga De la empresa De González De Galdeano Ya no tenían nada que ver Ya no era equipo filial Bueno Román Singel No está mal el tiempo De Román Singel Como decíamos En un día En el que también Se inicia La vuelta al Algarve Y si tuviésemos Información De la misma Podríamos darosla Ya tenemos Bradley Wiggins Bueno Tiene que estar ya muy lejos Ser Bradley Wiggins Si lo decimos Con propiedad Bueno tenemos Siete minutos y medio Ya van a dar Bradley Wiggins No pero hombre Hay que seguir a Bradley Wiggins Ya Ragonessi Juviescar Sleek Hablábamos de Izquerra Del Cántabro Dos años en el filial Del Treca Aunque no ha conseguido Hueco en el Equipo absoluto Que tiene también aquí En Uno de sus directores El preparador físico también ¿No? Hace años ya Del equipo de Euskaltel Y Lutsenko Que bueno Ha tenido ya ese susto Un hombre Para el sprint Bradley Wiggins Recordamos Wiggins Por donde tiene Moreno Hofland Del Belkin Pues si hubiese sido Al revés Con Lutsenko Por delante Así se le habría echado Encima ¿No? Con el tiempo que ha perdido Andrei Utsenko Pero bueno Lutsenko con todos los respetos No nos interesa El que nos interesa Es Bradley Wiggins Por Dios Bueno Llega precisamente Hofland El siguiente Bradley Wiggins 8-20 por lo tanto Para Bradley Wiggins Vamos allá Vamos con Bradley Wiggins Ahí pasa el coche Ojo que ahí pasa el coche Ya han separado el coche De Bradley Wiggins Y donde tiene que estar Aquí viene Aquí viene Para marcar un tiempo No va a ser el primero Va a ser Segundo Tercero Tercero Bradley Wiggins A un segundo Sigue rigiendo el tiempo De Kirienka Pues habrá que esperar Luego al tiempo De Richie Porte Pues no Pues no lo consigue Bradley Wiggins Hofland Y no lo consigue Wiggins Pues se están ahí En un pañuelo Y falta Richie Porte A ver también Luziano Sánchez Lo que puede hacer Esperar la salida Para tomar también Algún registro importante Pues sí Luziano Sánchez Puede ser alguien Que lo haga muy bien Ya desde el primer día Y a ver Aymar Zubeldia Bien, bien, bien Aymar Bien Aymar Zubeldia Cuarto En un momento Pasan muchos tiempos O es que están en un pañuelo Claro No encontrarlo como esta De Aymar Zubeldia De aquel primero Euskaltel Este es Jesús Ezquerra No hemos visto Más imágenes Seguimos ahí con Lutsenko Bueno, me está pasando Demasiado protagonismo Lutsenko Por el momento Viene la bici El tiempo que luego Este realizado Porque evidentemente Él ya está desmotivado Ducamés Que bueno Desde esa curva Ha entrado en 44 Vamos a poder Tener también referencia Llegado en 44 Bueno, y queda unos 20 segundos Ahí, por lo tanto Luka Mezgek Ahí vemos Que Pocheño y Diabetes ¿No? El equipo de los diabéticos El nuevo Nordisk En el circuito americano Y recordar que está Marcel Kittel Esas victorias que le hemos visto A conseguir Sensacionales Bueno, mira Ezquerra sí que lleva Bici de contrarreloj Mario González No la llevaba Ezquerra sí Aguanta, aguanta Que estaba pinchado Ahí le vemos A Ezquerra Nos vemos Ahí lo vemos Ah, no, bueno Bueno, no, no Es que no es Va a llegar ahí De Boucher Pues habrá que ver Esa bici, ¿no? De dónde ha salido Porque no lleva No ha sentado Es una Trek Esta sí que es la Trek ¿No? Del MTNQBK Ven Eritreo Aquí va a llegar Jon Izaguirre Ojo al tiempo de Izaguirre 8'22 Entrando en la curva Ojo al tiempo De Jon Izaguirre Uf, lo que pasa Que hay que arrancar de cero 28'29 Izaguirre Que la puede Que la puede liar Que la lía Izaguirre Sí señor Brutal Jon Izaguirre Mejor tiempo Sensacional El menor de los Izaguirre Los hijos de aquel De aquella época Del ciclocross De Yurrebaso Mayor a Sala Izaguirre Pues ahí está Sensacional Izaguirre Sensacional Ahí está el veterano Reberín Las bicis Merck Lógicamente Han evolucionado También las marcas ¿No? En su día Ser bicis artesanales En acero Ahora ya Echidas en Taiwán Como todas Aunque bueno Claro Las que tienen marca Propia Le confían En su diseño Y en sus moldes Para que no te las saquen Con otras marcas ¿No? Pero en definitiva Que todas las bicis También Echidas en Taiwán Impresionante Jon Izaguirre Ha entrado en 8'23 Ahí Para llegar El Lampard Tremendo Tremendo En este tiempo Vamos más allá Del puesto 100 Tremendo Lo de Jon Izaguirre Que barbaridad Que barbaridad Lo de Jon Izaguirre El 4 de febrero Acaba de cumplir Por lo tanto 24 años Desde el equipo Euskaltel Ya pro tour En el 2011 Anteriormente en el filial ¿No? En el Orbea Que luego Bueno Esos cambios de equipo Llegó a ser Este ¿No? El equipo Euskadi Luego ya se separaron Y en el Movistar Desde esta temporada Con la desaparición Del Euskaltel También títulos En ciclocross ¿No? El hijo de su padre Ese año 2012 Con la victoria En Faltes Allí en el norte de Italia No era etapa de alta montaña Sime media montaña La salida grabada De Luis Leon Sánchez Que había conseguido Su estreno en profesionales En Asturias También en una crono ¿Eh? La primera etapa Que fue en Asturias El de Mario Que sí que lleva La cabra Trek No la que veíamos En Izquerra Porque son compañeros Que le veíamos Con una Trek De carretera Pero no a él Lo que pasa es que Bueno Después de ese triunfo En el Giro No había vuelto a ganar Johnny Zaguirre Cuarto y segundo En los últimos Cameratos de España Mal contra la gesta No es ¿No? Aunque Conozca Sobre todo Por sus prestaciones En línea El de Ormeid Zegui Cacharros Como podaban a su padre A José Ramón Izaguirre Que fue Campeón de España Y en alguna ocasión También en Ciclocross Todavía con 48 años Del año 65 Pero con los hijos Ya creceditos ¿Eh? Hijos ya con 24 y 26 años Los tuvo pronto Izaguirre Que bueno Que destacó en Ciclocross En profesionales En carretera A lo mejor Pudo correr alguna carrera Cedido O independiente Pero no No compitió Habitualmente O sea en un equipo Con estructura profesional Nunca en carretera Bueno vamos allá Con Bauke Molema Ojo que Bauke Molema Bauke Molema Es polivalente Bueno menudo sorpresón En aquella etapa de la vuelta Burgos Bauke Molema Ganando al sprint Lo recordaréis Sensacional Corredor bueno Que conoce bien España Desde las categorías inferiores Aparte está fincado en Alicante Pero destacado también En el circuito montañés Y en otras pruebas Bauke Molema En el equipo Rabobank continental Y luego ya en el Rabobank oficial Diana Amado Bueno mientras tanto Va a llegar ahí Jesús de Azquerra La lucha etapa En Burgos De la vuelta a España No de la vuelta a Burgos La lucha etapa de Burgos De la vuelta a España No nos liemos Sexto en el último tour de Francia Ganador de una etapa En Suiza Bauke Molema Por lo tanto Bueno pues un hombre Que tiene que tener Ya responsabilidad en el tour Bueno vamos con Richie Porte Estaban los tres primeros Hasta que llegó Izaguirre Sensacional eh Johnny Izaguirre Y vamos a ver Cuenta atrás ahí con los jueces Para Johnny Izaguirre Está bonito eh Con la cuenta atrás Con el crono Tres, dos, uno Y las décimas Y el cero ya para Richie Porte Un rato de palos delante Y evidentemente Es un hombre que para una etapa Como esta Bueno es polivalente Richie Porte Y lo puede hacer muy bien Muy bien Bueno es sprintando eh Casi Y aquí tenemos campeón de Bélgica De contrarreloj Lógicamente Christoph Van de Valle Es decir Alguien que Lo tiene que hacer muy bien Y Luis Leon Sánchez Por lo tanto Richie Porte Lleva ahora mismo Cuatro minutos Luis Le Donde vale Especialmente de luto Con la El accidente y fallecimiento De Chris Goddard David Lozano El catalán También muy destacado En ciclocross y en mountain bike En sus inicios Antes de sentarse en carretera Y luego con la diabetes Que se le diagnosticó Compitiendo en este equipo Pues que están en un pañuelo eh La mayoría de los ciclistas Esta primera etapa De la Vuelta a Andalucía Un recorrido variado eh Con esta crono Llamada prólogo Y luego con esas etapas Acabando en Jaén En la Santuario de la Virgen De la Sierra de Cabra En Sevilla Y en Fuenjirola Vendo de Ubrique La última etapa Bueno Como es de Gann Que va a hacer un tiempo Alredo de 8.53 A ver Alejandro Valverde En busca de su Tercer título consecutivo Aquí O tercera victoria Consecutiva Esta La carrera Es una división Sexagésima Pero no siempre Porque se disputó En el año 25 Y luego Desde el año 55 A partir de ahí Así con Con continuidad Esa carrera Y aquí tenemos A Richie Porte Pasando El historial Ya ha sido Aunque con diferentes nombres Desde aquella edición Discutándose siempre Como apareció La Challenge de Mallorca Pero hace muchos años Fue Bueno Realmente la primera vuelta Por etapas Porque la Challenge de Mallorca Es un conjunto de carreras De un día Aunque cada año Por desgracia Hacen menos trofeos Pero son varios trofeos Se hace una clasificación oficiosa No hay mayor Ni puntos Por la clasificación general Es totalmente oficiosa Y en cuanto a gente Que la ha ganado De manera consecutiva Hay que irse Bastante atrás Para encontrar Y todo tipo de ganadores En esta etapa Dependiendo también Del recorrido Hemos tenido Escaladores Sprinters Gente polivalente Hasta Eduardo Chozas ¿No? Porque tal también Con quien nos hablen En los comentarios De Eurosport Pero esta semana Está con su campus Para ciclistas Para cicloturistas Ciclodeportistas Cicloturistas Allí en Alicante Eduardo que la ganó En el año 90 Por ejemplo Rolf Wolf Eduardo también Que la ganó Anteriormente En el 83 Y tres añitos Pues la ha ganado dos veces Rolf Wolf También la ganó Aunque no de manera seguida En los años 87 Y 89 Didi duró Su hijo está corriendo Ahora Björd Duró En el Eurosport La ganó en los años 77 Y 79 Ah no por cierto En los 78 No hubo La ganó dos ediciones seguidas Pero sin un año Intercalado Merten sí que la ganó En los años 74 Y 75 Mientras tanto Va a llegar el veterano Rebellín Para hacer un tiempo Que puede estar Ahí lamiendo Los nueve minutos No pues no hubo Otro vez Son esos los que han ganado En ediciones seguidas Pero como os decía En principio No hubo edición En el año 1978 Bueno Cuatro minutos 15 Bueno Tiene que estar a punto De llegar ya Luis Le El penúltimo en salir Claro es que fue Cuando pasó a llamarse Ruta del Sol Hasta entonces Se llamaba Vuelta a Andalucía Y en el año 78 Como la página La propia organización No ponen En su web No se disputó Y pasó a llamarse Ahí ya Ruta ciclista del Sol Seguía ya Estaba ya Luis Cuevas ¿No? Anteriormente En la organización Y a partir del 73 ¿No? En el 73 Ahí sale ya Alejandro Valverde Es cuando Luis Cuevas Que luego fondó Esa empresa De por Inter Con su familia Pasó a hacerse cargo De la organización Pero no pudo discutarse En el 78 Y luego ya cambió De nombre Por la Ruta del Sol En la edición del año 25 Pero luego todo ese corte Hasta reaparecer En el año 56 Llegamos por lo tanto A la edición 60 Mientras tanto Luis León Sánchez Ojo Buen tiempo De Luis León Sánchez Puede estar hacia 8'38 El murciano Ahora encaja rural Después de ese Tiempo tan raro ¿No? Ahí en el En el equipo Belkin Que no le convocaban Pues no está mal No está mal La prestación de Luis León Una etapa como la de hoy Luis León Sánchez Viene Maté El Lince Tiene que venir el Lince Ahora de Marbella Porque nació en Madrid Luego Bauke Molema Ricci Porte Vandevale Dumoulin Scarpone Monfort Y Valverde Seis minutos ahora mismo Para Ricci Porte A ver Si no lo encuentra Uff Si no lo encuentra La organización Luis León Sánchez Maté Bauke Molema Ricci Porte Cristóbal de Guague Don de Marguerde Miguel Scarpone Maximo Ford Y Alejandro Valverde Pero solo El Gaspacho Casero Se pareció Al de su frío El Gaspacho Que invitan las madres Bueno pues ¿Quién tiene que llegar ahora? Uff Pues nos perdemos un poquito Falta de cámaras ¿No? Aquí Ahí vemos Alejandro Valverde Sobre la Canyon Canyon Cabra Tiene otros dos modelos Para ruta Un poquito más Tubos perfilados Y otro Que por si Lo sigue teniendo Más normal Bueno va a llegar Luis Ángel Maté Para hacer un tiempo Cercano a los 9-8 Tal vez 9-10 Uff Vaya bandazo Que pegan ahí todos Ya les habrán avisado 9-7 9-7 para el Lince Y tras Maté Por lo tanto No se espera Bauke Molema Uff Faltan las dos ruedas ahí Y luego Ricci Porte Movistar Con el hidrato Por el momento En caso de ganar En caso de ganar Movistar Pues cuentan con las victorias De dos de Quintana Y una de Malori ¿No? La vuelta a San Luis Y Etapa Y general para Quintana Y etapa para Malori La contrarreloj Y sensacional Lo de Johnny Zaguirre Bauke Molema No, no No estaba Bauke Molema ahí Mientras que El equipo Sky Que no mantiene Afrum Cataldo Henao López Nieve Los españoles Peips Y Tzu Y Swift Aquí tiene a Zandio Y bueno pues la victoria De Ricci Porte Ahí En la quinta etapa Valverde 3'26 No Ahí ya está Bueno pues no puede No puede No puede Ricci Porte Por lo tanto El triunfo que va a ser Pues por un Movistar Será Izaguirre Será Valverde Si puede con él Sensacional eh Uf Sensacional Ese Tour de London Ganado por Simon Gerrans Pero con la victoria De etapa para él Y Valverde Uf Comiéndose a la moto Cuidado señor Guardia Civil Que le lima el cajetín Uf Que se lo come Que se lo come Que se lo come Bueno bueno Ya le vale al Guardia Civil Ya le vale Uf Le ha dejado hueco Pero falló ahí eh Para que llevan dos Pudiendo ir solo uno Menos mal que se ha metido por dentro Pero ha perjudicado a Valverde Por lo menos le ha puesto nervioso Además Por eso con la posición Más agresiva de la cabra Que no domines la bici Igual que con Que con la bici de ruta Uf Bueno van de vale No, no va a poder Y nos faltarían Dumoulin Scarpone y Monfort Y Valverde Vaya estreno también Para Izaguirre En caso de De ganar con el equipo Movistar Sensacional El menor del Izaguirre Que decíamos No ganaba No ganaba Desde El año 2012 Con esas dos victorias de etapa En Asturias y en Y en el Giro Mañana sí que le viene La etapa mejor ¿No? Alejandro Valverde La cuarta victoria Del equipo Del equipo Por lo tanto Mientras tanto Bueno no Dumoulin 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 Que sorpresa El ciclista del Gian Que va a pulverizar El registro De Izaguirre 26, 27, 28, 29 Con 2 Dos segundos Pues Tom Dumoulin No confundir Con el sprinter francés Tom Dumoulin Teniendo a Kittel aquí Bueno pues se acabó Lo de Izaguirre Y ahora la oportunidad Que la tiene Alejandro Valverde Bueno pues Tom Dumoulin Sensacional Valverde que viene a mil Tom Dumoulin Que ha pulverizado El registro Al no tener Referencias intermedias Uff Pues Tom Dumoulin Acaba de hacer El mejor tiempo Pozo en el pozo Del equipo Movistar Que holandés Que vea de 23 años Cumplirá 24 este año O sea Oficialmente con 24 Y le vemos Bien acoplado Rueda delantera De poquito perfil Aerodinámica Pero de poquito perfil Y Tom Dumoulin Estuvo en el Ravón continental Pero ya tercer año En este equipo Llamado Argo Shimano Y este año ya Gian Shimano Y bueno pues Resultados Este año Destacables Tom Dumoulin Y para él sería Su primera Su primera victoria En En la máxima categoría Porque en su 23 Si que tiene Tapas en El Gran Premio de Portugal En el Giro De los jóvenes En el tríptico Montse Chateau En Francia Pero ojo Tom Dumoulin Da la sorpresa Y ahí lo tenemos El año pasado Quedó noveno En el prólogo Hace dos años Quiero decir Pero al principio No lo disputó Aquí tenemos Valverde Siete y medio Tom Dumoulin Que bueno Quedó noveno Pero a 1.45 De Martin Y un poquito menos De Froome Pero no muy lejos De Tomas de Guendel Tercero Pues Tom Dumoulin Que se coloca líder Atención Maximo Porque no lo va a conseguir Y después Alejandro Valverde Y Tom Dumoulin Que desde luego Es un buen especialista Pero Podríamos pensar Que no iba a poder Con los Sky Ya fue sorpresa Lo de Izaguirre Y a la espera Bueno pues lleva Tom Dumoulin Ahora Los minutos clavados Perdón Alejandro Valverde Lleva Ahora mismo Ahí lo tenemos A ver el tiempo 8-11 Atención Valverde Que bueno Valverde lo va a hacer Valverde lo va a hacer Y un tiempazo Como está Valverde En su estreno Con la cabra Impresionante Valverde Lo va a conseguir Lo consiguió Lo consiguió Brutal 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 Valverde Impresionante Lo que ha hecho Valverde Impresionante Brutal Alejandro Valverde Brutal Lo que ha hecho Que pena No haber tenido Ahí Los Los tiempos parciales Impresionante Alejandro Valverde Que bestia Que bestia Valverde Que bestia Había estado en Dubái Valverde Que barbaridad En su estreno Con la cabra Que bestia Que barbaridad Que barbaridad Lo de Alejandro Valverde Y lo vemos 7 segundos 9-10 Impresionante Lo de Valverde Podéis pensar Que iba a estar Tanto ¿No? Uff Una ventaja tremenda Inhabitual Que bestia Que bestia No está mal No está mal Ahí vemos Impresionante Pues el líder Y bueno A no hay bonificaciones Y Sensacional Lo de Valverde Que barbaridad Ahí lo tenemos Bueno pues es que es tremendo Habían ganado ahí Como decíamos No habían ganado Ni en Australia Ni en Argentina Pero si habían ganado Ahí en Argentina En el Tour de San Luis Con Mallory Con Quintana también La general Y Valverde Bueno 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 Pues no deja sin calificativos El bala Bueno vaya trabajito Que les espera Ahora a los Movistar Controlando la carrera Valverde Que bueno Había ganado la general Por puntos De la Vuelta a España Pero Sin ganar etapas Es decir No un triunfo de etapa Valverde Que no ganaba Precisamente Desde la Vuelta a Andalucía Es que no ganaba Desde la Vuelta a Andalucía Alejandro Valverde Ni Criteriums Ese amargo podio No en el Mundial Es que Que se puede decir A esto ¿No? Comparten una misma pasión El ciclismo Y también una condición Todos ellos Conviven con la diabetes Su energía Entusiasmo Y ganas de superarse Cada día Son un ejemplo Real y cotidiano De lo que significa Vivir con diabetes Valverde 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 dirá Bueno No quiero a lo mejor Un año como el pasado Ganar la Vuelta a Andalucía Y luego ya no ganar más ¿No? Pero a ver La entrevista Ahí está Entrevista previa Y ahora Espero que se escuche bien Yo de muy lejos Sabía que iba a ser muy complicado Pero bueno Ya se consiguió la victoria Y más contento Comentadme un técnico Que se le escucha muy de lejos Fenomenal Y a mí por eso Tiene su tierra Y igual Para que darle la oportunidad Estar muy bien De forma muy buena Y A ver Bueno Bueno Más información En www.ops-servicios.es Gracias Gracias